Las empresas imposibles están reservadas para las almas valientes. Cohete al sol. Sí, 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 martes 48 de abril, acá en la República Argentina y en todos los lugares donde nos estén viendo, al menos que nos estén viendo por esa hermosa plataforma llamada YouTube. Lucho, ¿cómo estás hoy? Muy bien, a pesar de este clima infame, de esta llovizna que nos hace infelices. No sé si nos hace infelices, pero sí que ya está un poco hinchabuevo. De esta humedad que no nos deja disfrutar. Sí. Pero a pesar de todo, bien. Tengo momentos donde pienso que es lunes y momentos donde pienso que es viernes. Ajá, ok. Ese es el nivel de esquizofrenia que manejo hoy. ¿Cómo dormiste? Dormí demasiado bien. ¿Demasiado bien? Porque ayer jugamos a la pelota, entonces terminé cansado. ¿Cómo salieron? ¿La semifinal? Sí, otra vez que quedamos afuera en semifinal. ¡No! Lucho. Pero jugamos el mejor partido quizás desde que somos este equipo. No lo vale. No, no lo vale. Para nada. Por eso nos fuimos más enojados. Porque están de vacaciones, de hecho, ahora. Sí, pero hay que buscar otro torneo. Qué fío, ¿eh? Realmente horrible. Saludamos a todo el chat que se está haciendo presente por la plataforma de Twitch. ¿Nos tenemos de Twitch algún día? Nadie lo sabe. Realmente nadie lo sabe. Del otro lado del vidrio, el señor Hueso Albor... ¡No! ¿Qué pasó, Hueso? ¿Te muteó Maxi? Te he muteado. Ah, mirá. Sí, aguante kick también. Sí. ¿Cómo andas, Hueso? Bien. ¿Cómo te trata el día? Igual que ayer... ¿Conseguiste celu? Poca energía, sin celular. Viste que Hueso contestó... Ayer me pasó algo muy divertido que me gustaría comentarlo. Comente. Que viene de la mano con algunas cosas que vamos a tirar al sol, pero... Ah, bueno. Ya fue, lo adelanto. Adelanta. Como no tengo celular, viste que ahora mi celular es la computadora. Sí. Entonces fui a un bar... Aló. ...que me iba a juntar con una amiga y pedí el Wi-Fi y medio que... ¿Pelaste compu? Llevé la compu y tipo, y era como mi WhatsApp. Estaba tirado tomando algo con la compu haciendo que estaba laburando, pero en realidad estaba pelotudeando. Estabas viendo Twitter. En Twitter, en Instagram, apostando unas cosas. Estabas... ¿Estuviste apostando? ¿Apostando? Nah, nah. Ah. Ah, sí. Ya no entro a esa. Vos sos más analógico igual. No soy de hablar con el quinielero. A vos te guste ir con el quinielero y pedí decirle, ¿y qué número sale hoy? ¿Qué sale hoy? ¿Cuál es el palpito? Sí. Y el quinielero que ya está totalmente harto. Sí. De gente como Hueso que va a jugar el señor Max. ¿Cómo estás el día de la fecha? ¿Cómo le va? Todo muy bien. Muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Un poquito paja también. No fui al gimnasio. Otra vez. Dije, bueno, hice algo más tarde. Llegué toda la mierda. Hermoso. Hice la de Lucho. ¿Y llegaste bien o llegaste tarde? No, llegué perfecto. Nunca llegás tarde, boludo. No. Es terrible. Una sola vez llegué cinco minutos tarde o tres minutos, pero porque me pegué el palo contra la traffic. Claro. Y me levanté así, lo puteé un poco y me vine corriendo porque llegaba tarde. Entre operadores estaba recontra mil mal visto llegar tarde. Son cero compañeros. Sí, igual acá pasa muy seguido, ¿eh? Sí, o no lo hago. Le tiró mierda a Pato, ¿eh? Pero son cero compañeros los operadores. Es tipo, un segundo y ya, pum. Llega un minuto tarde, te paso el, ¿cómo se llama? El proporcional. Es como que no hay... Detesto a esa gente. Sí. Detesto a esa gente. Bueno, todos los operadores de radio. Vos no, Maxi, porque te bancás a Pato, que es un pésimo profesional. Pésimo además, Pato. Llega muy tarde. Amigo de hueso, recordemos. Obvio, por supuesto. Nosotros hoy llegamos medio al límite. Hoy fue el día que más tarde llegué y aún así no llegué tarde. Es verdad. Muy bien. Qué bien. No tenés que cargar nafta al mediodía. Sí, la puta madre. Encima estaban habilitadas solo dos mangueras. Ah. Entonces fue una verga. Tipo, había cola. Una mierda. ¿Qué me voy a bajar? Antes me daba culpa, pero... Vos me cuentas de lo más práctico. ¿Bajarte? No, no. Darle... No, en sí que le das la llave. Tipo, abrís y... Abrís y la tarjeta le das nomás. De hecho... Quizás se compre un par de cosas, pero... De hecho creo que te lo agradecen los playeros. Como diciendo así... Sí, qué mierda que bajás. En un momento mi señor padre se hacía del todo directamente. Tipo Estados Unidos. Sí. Sí, pero no se puede. Una impunidad. Una impunidad, boludo. No se puede. Una impunidad. Pero bueno, viste que hay mucha gente. Viste, se bajaba, abría, pluma, a la mierda. Es que antes eso se podía. No pagaba. No pagaba. Yo me cargaba. Si el chavo le está dando vueltas, te cargabas vos. ¿Y dónde pagás? Nada. No, no, le pagás al mismo playero. Lo que pasa es que en un momento alguno se mandó una cagada y prendió fuego todo, entonces se prohibió. Claro. Entonces ahora te obligan. Y lo de la llave, disculpame. Es muy de goma, boludo. Bajate. Si no, comprate un auto como yo que apretó adentro y se abre. No, no, yo no digo. Sí, es verdad. La llave es horrible. ¿El palio qué onda? No, no, la llave es terrible. Tiene como una palanca que me costó un huevo entender porque cuando lo compré quería abrir el capó. Y no encontré la manija y dije, la puta. Quizás es el momento que me siento menos hombre de toda mi vida. Sí. Me acuerdo una vez que mi papá me iba a comprar un 147 y lo primero que hice fue romper la manija del capó. Porque nada, la tiré al revés y lo rompí y me miró y me dijo, no, no puede ser. Y me puteó. Y esta vez dije, no voy a hacer lo mismo. Vi que había un par de manijas que no sabía qué onda. Entonces esta vez recurrí mucho al manual para ver qué tenía que poner. Ok, manual, terrible. Y para ver qué líquido le ponés, qué cosa. Sí, 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 obvio, obvio. Y me fijé y dije, ah, bueno, tiré y yo tiré y abría y iba al capó y no abría. Iba al capó y no abría. Hasta que me doy cuenta que la manijita tenía un logo de nafta y que es una manija que vos haces tac y abre el coso de atrás. Mirá. Muy práctico. Mirá al capó y mirá los manuales. ¿Sí? Recomiendo hacer toda esa evaluación con el auto detenido. No como me pasó a mí en un viaje que una ex, estábamos en ruta y dice, ¿para qué es este botón? No, ¿cuántas ex tenés? ¿Eh? ¿Cuántas ex tenés? Y dos, tres. Igual siempre que bardeamos es la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? No, no, no. Oh, mal ahí. Che, ¿y qué? ¿Y abrió el capó, boludo? Apretó el botón y ¿sabés qué era? El, digamos, el freno de mano era. Y yo iba en la ruta. ¿Cómo freno de mano? No, clavó el freno de mano en la ruta. Claro, el Audi A4 creo que es, tiene un botón. ¡Ah, güey! ¡No parás! Disculpáme, más. Mentira, tenía un... ¿Qué venías con el fierro en la cintura? Veníamos escapando de la ley. Cuatro kilos de merca, dale. No, boludo, tenían un viaje y había alquilado un auto. Ah, bueno, bueno. Ah, eso, ¿viás que te sale más barato alquilar un Audi que un Renault 12? Sale casi lo mismo, ponés dos pesos más y, bueno, nada. Y apretó el botón y íbamos por la ruta y, claro, clavó la rueda de atrás. Imaginate, se me paró el bobo de la adrenalina que me disparó, casi me muere de un infarto. Y más o menos volantí y automáticamente lo suelta, no sé, dos, tres segundos estuvo. No llegué a parar que lo lavó. Pero bueno, nada, eso hay que revisarlo. ¿Te separaste inmediatamente? Eeeh, no, no. Qué locura, Max. Yo, posta, eh. Para mí ese es un antes y un después. ¿En la relación? Sí. Pero, boludo, no sabe. Y bueno, por eso. Que tocá, ¿no? Pero bueno, no sé. ¿Qué mierda tocá? Si se hubiesen lastimado, quizás. Pero no, ¿qué vas a hacer? Oh, no, Max, ya fue. ¿Qué le dijiste? Ya está. Yo no la podría ver con los mismos ojos. ¿Tenés panuelitos? No le dije nada. Le dije, casi nos matamos y yo creo que el cagazo se pegó ella, también fue la elección, digamos. Y sí. Ay, gente muy imbécil, perdón, ¿eh? Pero... Bueno, yo tampoco. La primera vez que me quedé sin agua en el zapito, no sabía cómo abrir el capó, no sabía cómo abrir el capó. Y el de la estación de servicio me dice, abrí la puerta, lo tenés abajo a la izquierda, me dice. Y abrí la puerta porque está escondido. Ah. ¿Entendés? Solo lo ves cuando abrís la puerta del conductor. Ah. Ojo, si es un peligro, ¿eh? Porque el del zapito, mucha gente se confunde cuando no conoce el auto y se lo pone, le pone agua donde va el líquido de frenos, el hidráulico, cualquier cosa. O sea, arruinás el auto. Por lo menos en mí, sí, qué pelotudo. Y, bueno, en mi mochila hay pañuelitos, si querés, está en el fondo. Gracias. Y sí, casi se me... todas las mangueras se me hicieron mierda. Bueno, nada, y cuando me dijo dónde quedaba, excelente, me lo hizo mucho más fácil. Y vos sos de... Estoy estacionando muy bien, sí. De levantarte y antes de salir a revisar que tenga todo... No. ¿No? No. ¿Vos sí? Sí. No, o sea, no todos los días, pero cada... ¿Qué sé yo, el aceite y todo eso? No. Sí. ¿Cómo hacés para medir el aceite? Y tenés una varilla... Y la levantás así. La levantás y tiene una marquita. Y si está entre tanto y tanto... ¿Entre cuánto y cuánto tiene que estar? A ver, vos que controlás el aceite, hijo de puta. No, no sé, pero tiene la marquita la varilla. ¿Para qué mierda revisás el aceite, boludo? ¿Cómo sabés si lo controlás bien? Porque la varilla tiene una marquita, boludo, te dice. Ah, ok, ok, ok. Si está en estos parámetros, es que todavía tiene. Si no, tenés que echarle. Ay, Dios mío, no sé nada de auto. Es tipo máximo y mínimo. Simplemente sé manejar y manejo muy bien. Es lo único que sé. Después no sé absolutamente nada. ¿Y no te da miedo que de repente te... No sé. Re contra, re sí. No tanto, igual, si te soy sincero. El otro día, boludo, en mi casa... Sí, te fuiste a La Plata con la roda auxilio. No sé si esto se puede contar. ¿Se pueden contar choques? Sí, ¿no? Sí. Boludo, una piba en la esquina de mi casa chocó contra el auto de mi vieja estacionado. Puta más. Volcó. No. Volcó, boludo. Una piba, además, relativamente de mi edad, ¿entendés? Muy bueno. Ah. Se que está hablando de la piba. Muy radial, sí, qué lindo. Uy, encima, vos eso te dije que estaban los pañuelitos en la mochila y trajiste el papel de lista, boludo. Sí, 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 me trajo lija. Le trajo el clarín de ayer. Sí, literal. Perdón, me metí en tu mochila y tuve miedo, metí la mano, no encontré nada, me fui. Tipo, tampoco estás revisando qué cosas tenés en tu mochila, amigo. Tienen demasiadas cosas en el bolsillo. Sí, igual van a sacar la balilla, limpiarla, volver a colocar y sacar, siempre se mide con el motor frío. Opa, mirá. No todo igual, ¿eh? No, pero sí el aceite. Ah, está hablando del aceite. Lo sabía, ¿eh? Lo que no tenés que hacer es... Os miré el detalle de que murió la piba. No, no murió la piba, pero era muy gracioso porque... ¿Se puede contar o no? Sí. Porque contaste cosas peores. Sí, porque viene el viejo de la piba y le dice como, bueno, no pasa nada, qué sé yo, el auto volcado en el medio de la calle de mi casa, ¿entendés? Sí. Totalmente dado vuelta, los vidrios estallados. Yo y cuando empiezan como a indagar un poco del... ...tema, había policía, todo, era... Tu padre lo contó, hizo. ¿Mi padre lo contó? Mirá. De hecho, sí, porque se lo contó una persona y me dijo, sí, lo escuché en el concepto de tu viejo. Bueno, escuchálo, no lo escuché. Mario está muy temprano. Pero esta parte no la sabían. Y cuando llega el viejo, como le dice, no, hija, bueno, ya está, también te pegaste terrible palo, que si te vienen acá a rapeos es un poco una paja. Y resulta que era el auto del novio de la mamá, del nuevo novio de la mamá, que estaban de luna de miel. ¿Y el chabón no sabía nada? Sí, el chabón sabía, pero claro. Le había robado el auto. El chabón dijo, no pasa nada, mi amor, no pasa nada, porque hizo verga el auto del novio de su nueva esposa, de su ex, ¿entendés? Un poco hizo la risita de Vegeta, el tipo. Sí, el chabón dijo, linda, mirá cómo quedó el auto. Le dijo, vos estás bien, hermosa, sí, li, toda la mierda. Terrible, qué feo chocar. Y más con autos, si no hay más, darte vuelta. O sea, ¿a cuánto iba? Dobló en cuarta. No, es que no, es que esa mitad de cuadra, amigos, mitad de cuadra. Ella dice como que se le cayó algo, como que bajó y habrá hecho así con el volante y pum, pa. Pero encima era un auto grandote dentro de todo. El susto que se habrá pegado, boludo. Nunca volqué, ni idea, lo más fuerte que choqué fue un pato. Yo creo que tenés demasiada empatía con los imbéciles. Y no, boludo, porque para mí realmente ella contó esa historia, pero en realidad para mí lo pasó, se estaba mirando el celular, se le fue el auto y pum, se la pegó, como casi todos los choques. Probablemente en estado de veridad. No, 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 no. Eran las 7 de la tarde, boludo. ¿Y? No, no, bueno, igual puede ser, puede ser. Trabaja borracho, no va a estar manejando. No, Max, el día que fuimos a jugar al fútbol, tomamos todos birra y Max dijo, no, yo no tomo, ¿cuándo manejo? Cerrá el orto. ¿Qué te pasa? No como otras personas, ¿eh? No, no sé, no sé, no sé. No, yo cuando juego no trabajo, no, Javier. Perdón, ¿tenemos respuesta del polaco? ¿Puede ser el polaco Silveira que ha dicho sí o no a la comida? ¿Qué verga habrá dicho, no? Igual la verdad es que le tengo mucha fe. Cuando vos quieras, fin de semana o no, no tenemos problemas. Nosotros nos adaptamos a tus tiempos, Pola. Gracias, Pola. Ok, ¿cree que te iban a pedir un auto o no? Sí, también. Pidieron algo peor, pidieron comida. Hay gente que quiere ir a tu casa que no te conoce, de hecho, que está ahí, ¿eh? No, por eso. Bueno, él se hizo la fama. Todo el mundo sabe que él cocina bien. Cualquiera le pregunta de acá de Bordelich. Si hay alguien que cocine bien, dice, el polaco primero. Igual si vos querés que te inviten a un lugar, primero tenés que invitar. ¡Uh! Sí. Grabale la respuesta, Polaco. ¿Estás para darla? Sí. Silencio, cámara acá, grabación para Cuete al Sol, respuesta a Polaco. Cuete. Hola, Mati y Lucho, ¿cómo andan? Bueno, me llegó el mensaje que me mandaron. Yo entiendo igual que la cosa funciona un poco al revés. Me encantaría cocinarles alguna vez, pero creo que para ser invitados, primero uno tiene que invitar. Creo que funciona un poco así, para que sea recíproco. No es que yo reclamo y después te doy. Para mí funciona de esa manera. Y no, tiene que haber un primero que invite. ¿Por eso? Sin reclamo. Claro, pero no autoinvitarse de entrada. ¿Sabés qué pasa? Che, vení, vamos a... Si querés, caleteala, invitame un café. No, ¿qué café? ¿Qué café? Pola. Vísteme a comer. Pola, no sé si es culpable. Es caballeroso lo tuyo si los invitas primero. Sí. O sea, los podés saber, Dani. Son muy chico. Dani sabe que va a ir. Sí. Para mí, Pola, te van a invitar a la Clímax. Si vos pedís que te inviten primero, ¿cómo te debes ir a la Clímax? No, yo iba a decir. ¿Cómo ir a la Clímax? Que al polaco como que ya nos autoinvitamos. Ya le mangué un auto. Le mangué un auto. Lo tratamos de persona trans. O sea, realmente ya me da vergüenza, Pola. Te pido mil disculpas. Y lo que estaba pensando es, lo podemos traer al Pola a probar. Jugar cosas raras. Bien. Tipo, y sacarle un poco del eje de los autos y de todo y que pruebe snacks japoneses. Vango. Chinos. ¿Vestido de hombre o de mujer? De mujer, obvio. Ah, claro. Una peluca, siempre con peluca. De hecho, él se viste de hombre para venir al programa. Sí, en su casa se viste en mujer todo el tiempo. Ay, pero qué paja, qué mal que nos salió, boludo. Sí, la puta madre, nos salió el tiro por la culata. Sí. Es cuando tirás mucho de la soda con alguien bueno. Sí. Que te dice bueno hasta acá. Sí, sí, sí. Pero justo con nosotros. Nos puso los puntos. Puta madre. Realmente nos puso los puntos. Pasa que me da vergüenza invitarlo a hacerle algo de comer. No, por eso tiene que ser ultra bizarro lo nuestro. Sí. Tiene que ser realmente bizarro. Y no hecho por nosotros. Igual no te gusta el chori, dice. No. Pero bueno. Acá Crouch dice, perdón. Yo choqué en auto al que lado de la ruta eje trasero totalmente roto. ¿Le mando una foto? A ver, imagínate una foto. No, le manda el 1140419660 cómo te quedó el auto. ¿Vos te acordás alguna vez de haber chocado? Ya lo vamos a invitar al Pola, ¿eh? Ya está. Lo invitamos al programa a comer cosas raras. Pero fuerte, ¿eh? ¿Fuerte qué? Y chocar fuerte. Sí, sí. Lo conté hace poco. Me chocaron en la esquina de mi casa y me rompieron las cuatro puertas. Ah, es verdad. Lo habías dicho, boludo. Qué feo. Por alguna razón me chocaron del lado mío que estalló todo el vidrio. Y bueno, me quedó un poco duro el cuello, pero o sea, fe. Hay gente que le quedan cosas... Soy la única persona que no pudo... Porque realmente era un choque para... Bueno, no me pagaron nada. ¿Nada? No. ¿En lo absoluto? No. Y era un choque que realmente tenía razón yo. Me hicieron mierda el auto. Tenía seguro. Y no me reconoció nada. ¿Y el seguro nada? ¿No dijo nada? No. ¿Y te acordás cuánto te salió a plata esa época? No, porque lo arregló mi viejo. Pero pará, amigo. Si se te hizo mierda. Bueno, sí. No sé. Fue, enderezó las puertas. Después lo pintó. Es la hora de eso. La única que puede haber pasado es que el chabón no tenga seguro y le tenías que meter juicio. Pero si no, te lo tienen que pagar sí o sí. Si te pegó en tu puerta, vos venías del lado derecho, así que tenías derecho de paso. Él tenía un... Sí, yo venía por avenida, doblando, y bueno, él me dio de frente. Aparte era obvio que me chocó él, si me dio en el medio el auto. Y... ¿Te asustaste? ¿Vos doblaste? ¿Te acordás un poco la sensación? Sí. Porque viste que no entendés mucho. Sí, cuando chocás es como que no te das cuenta hasta que ya estás ahí. Exactamente. A mí, por ejemplo, yo choqué de frente, yo choqué trompa con culo. Y siempre, claro, yo venía escuchando música al palo y ¡pum! El auto se me queda re duro y la música sonando al palo, ¿viste? Era como toda una situación rara, no entendía bien qué había pasado. Pero bueno, no se me estallaron los vidrios ni nada. Igual están hechos para eso, para que al mínimo... Y no que salte y te cortes todo, sino que se hacen todos granitos chiquitos y no pasa nada. Sí, 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 se astilla, como decís. Se queda todo ahí ¡prá! Uf, terrible, ¿eh? No, tenía un seguro muy trucho. Era un flete muy falopa y tenía un seguro muy, muy trucho que nada. Pero nosotros tampoco fuimos a fondo. Todo lo que es tener una madre abogada del pedo, ¿no? Y, o sea, el hecho de hay que tener buen seguro. Sí, después de eso, ahora... Te salvás el culo, en realidad, es eso. Es para salvarte un poco el culo. Acá Diana dice, a mi hermano le pasó eso. Una moto lo chocó así, como la moto no tenía seguro y él solo tenía seguro para terceros, tuvo que pagar él. Y es que esa es la otra, ¿ves? Por eso tener un auto, un seguro bastante choto y a la mierda. 27.000 de seguro. ¿Cuánto es tu un seguro caro y cuánto uno barato? No, vos lo sacaste hace poco. Sí, yo estoy pagando 60, sí. Y debe haber muchísimo más caro. Debe haber muchísimo. ¿Viste que ahora sacan lo de los remolques? ¿Qué es lo de los remolques? Nada, ahora el seguro está obligado a prestar el servicio remolque y de grúa obligatoriamente y ya no. Como para abaratarlo. Y uno de los argumentos era que hay gente que pide el remolque dos o tres veces por mes. Yo creo que lo pedí, o sea, se me queda bastante el auto, no lo pedí casi nunca. Pero no es que un día decís, che, tengo paja de manejar, voy a pedir el remolque para que me llegue a mi casa. Che, aquel sí. Me encantaría, pero... Me encantaría. Nunca en mí llamé al remolque, boludo. Ah, sí, una vez, boludo, cuando me rompieron todo el tren trasero, sí. Ah, ¿cuántas se chocaste? No, pero ese yo estaba estacionado, fue el que... Nunca conté esa anécdota al final, creo que nunca la conté acá para no hacer ruido, boludo. Lo que había pasado con mi auto. ¿Contaste la que acabas de contar recién? Sí. Sí. Pero conté la que amanecí un día, fui a buscar el auto y tenía mierda de humano en todas las ventanas. No me acuerdo si la contaste al aire. Uf, es que no la conté al aire porque terminó siendo un vecino del cual se picó y bueno, nada, preferí ocultar todo porque, no, no, no sé, no me iba a exponer más de lo que estaba claramente. Me habían hecho mierda el auto, me habían puesto caca de humano o de perro en todas las ventanas. Además, supuse que no era gente que para pelotudear. Sí. Y, ¿sabés qué? Hace poco, muy poco, muy poco, vino un guachín y me encara como al auto. Yo ya me había subido al auto. Me toca tipo así. Yo dije, uy, la concha de la lora, qué verga pasa. Bajo temerosamente la ventana. Y me dice, ¿vos sos el que le había enchocado el auto acá a la vuelta a los de la casa? Y digo, sí. Y ahí yo asumí que me iba a tener que bajar a pelear porque dije, bueno, ya está. Ya está, estoy regalado. Es el momento de que, es el momento de mi vida en que yo me bajo y me tengo que agarrar a puñetazos. Y me dice, soy el vecino del primer piso, tengo un video de ese día. No, ¿en serio? Sí. Y no tenía un video, al final tenía fotos de cómo la camioneta de la señora me estaba chocando directamente mi auto, boludo. Es la calle, quizá la calle más, eh, menos indicada para estacionar. Sí. Es tremendo, es tremendo. Ya chocaron todos los autos que podían chocar. No, pero esto fue a propósito, fue a propósito. Sí, eso fue. ¿Qué hiciste? ¿Lo denunciaste? ¿En qué terminó? Y... ¿Sabés qué pasa? Que una vez que escaló tanto todo... Sicario de una. Dije, preferí cortar por lo sano, ¿entendés? Llamaste al sicario. Ya está, porque también el vecino del primer piso se había agarrado con ellos porque él me había dicho que había bajado con un... Había bajado con un bat y le había roto el auto, ¿entendés? Entonces dije, no me voy a meter en la disputa, mirá si termino más perjudicado. El auto ya lo había arreglado, me salió una banda, pero bueno, nada. Si el chabón o la chabón estuvo dispuesto a agarrar mierda y ponérmela en todas las ventanas... Pará, ¿y vos qué hiciste para que el chabón haga eso? Eh, yo lo había dejado estacionado, literalmente, en la puerta un poco atrás y no le estaba, eh... No le estaba, ¿cómo se llama? Tapando nada del portón. Portón que me vengo a enterar que encima es falso, no se puede poner el auto ahí, porque detrás de eso hay una puerta. Espectacular. Sí, más que está lleno de hijos de puta que no quieren que le estaciones en la puerta de la casa. Pero ni siquiera... No la sabía esa. Ni ha estado en la rampa, estaba a penitas, pero después me enteré también que a ellos les gusta poner las dos camionetas ahí. Tienen unas camionetas enormes. Claro. Bueno, a mí me han pinchado una goma así y a mi hermano le rompieron las ópticas. A Ome Chabina, el de Malditos Nerds, lo estacionó también cerca de su casa y el vecino con una llave le hizo como un círculo. Como de puerta a puerta, ¿entendés? No, la gente está loca, boludo. Igual, medio que mejor, porque depende del seguro que tengas, mientras más te rompen, más posibilidades tenés que ponerle tenta en la franquicia. Entonces te lo cubren. ¿Entendés? No, no, va de nuevo, va de nuevo. Ok. Si vos tenés seguro riesgo total, digamos. Contra todo riesgo. Tenés distintas franquicias por un porcentaje del valor final. Que puede ser, la mayoría ponele desde, no sé, de 200 mil pesos para arriba. O sea, si a vos lo que tenés que arreglar te sale de 200 mil pesos para arriba, te lo cubre el seguro. Si te cobre de 200 mil para abajo, te sale todo 199. No, claro, lo tenés que pagar vos. Si te rompen una sola puerta, ponele. No te salvás casi. Y depende de qué. Y depende del coso, pero si ya te rompieron todas las puertas, listo. Lucho no es tan así. El tema es que vos la franquicia la pagás siempre. Sí. Entonces, si te salió 210 lucas, vas a poner las 200 lucas vos y el seguro va a poner 10. Entonces, siempre vas a poner las 200 lucas. A menos que te hayan destruido el auto y son 3 millones. Y bueno, las 200 lucas no te duelen tanto porque el otro puso más. La 200 lucas la pone siempre. ¿Virginia Gallardo tenía asegurada la cola? No, 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 no. Pero para, siento que había alguna vedette que tenía asegurada la cola en serio, boludo. ¿En serio? Ah, parece que es un chiste de mal gusto. No, no, no. Pará, por favor, busquemos quién tenía asegurado el ojete. Es verdad, porque Montaggio dice, busquemos los seguros más raros del mundo. Debe haber seguros por cada cosa. Barbie Franco acaba de decir, pame. Jennifer López. ¿Barbie Franco tiene la cola asegurada? Jennifer López. Sí, ahora que me estoy haciendo la definición, me puedo asegurar la cola, ¿eh? Inclusive después le puso un chip a él. Mirá. Para arrastrarla, ¿no? Una muy linda pareja. Jennifer López dice 4,5 millones de euros. ¿Le salió asegurar el ojete? Sí. O sea, ¿qué es asegurar el culo? No sé. Sol Pérez dice que por 100 mil dólares. ¿Aseguró su culo por 100 mil dólares? Sí. ¿Y pero qué significa eso? Que si un día viene alguien y te lo rompe, tipo... Cintia Fernández. ¿Te pagan la cirugía? Así parece. Al Lucho ya no lo cubre, me parece. Kim Kardashian. Estoy tirando todos los que te aparecen. Vos ponés asegurada la cola y te aparecen todos. ¿Kill y Minag? ¿Quién? ¿Ferran? Ah, no. Ahí está. ¿Niegue Granada o sea? Barbie Franco. Ay, sería hermoso. Acá dicen que Schumacher tenía las piernas aseguradas y cuando se pegó un palo en una carrera y se fracturó, ganó más que si hubiese corrido. Ah, esa es buena. Los jugadores de fútbol se aseguran las piernas. Yo no sé si eso es raro. Sí se asegurarían ustedes. Acá tengo una lista de seguros raros que podés acceder. No, pero viste que, o sea, sí. ¿Bienes cuentan? ¿Cómo? ¿Bienes cuentan? Sí, obvio. Pero eso no es raro. Claro. Y qué sé yo, boludo. Sí. Qué verga seguro. Es que la verdad, uf. Acá, por ejemplo, Julia Roberts aseguró la sonrisa. ¿Eh? Por 28 millones de euros. O sea, que a alguien le rompía la boca. Para lenguas, para barbas. Guau, amigo. Che, es todo un lore ese, eh. Un poco igual esas prohibiciones que tienen, no sé, los que firman un contrato con Gillette. Sí. Que, de Messi en su momento. Sí. Que no podía usar barba. ¿Te acordás que de repente Messi empezó a usar barba? Porque fue como que se le rompió el contrato y dijo, bueno, listo. Eso también funciona, tipo un seguro. Un seguro. O sea, es una cláusula, pero funciona de medio de la misma manera. Es como... Obvio, pero posta que me resulta muy raro. O sea, vuelvo a insistir, perdón que incita con este tema, pero ¿cómo se te rompe el objeto? O sea, tenemos que ir a lo más gráfico de que viene alguien con un miembro un poco grande o un objeto grande y te lo rompe. Y te empala. Te fracturás el ano, se te rompe la silicona y se expande todo y te tienen que pagar, ¿entendés? O sea, ¿qué verga asegurás? Que se deforme, algo así como que ya no lo podés mostrar más y vas a dejar de facturar. ¿Y qué demandás a la celulitis, boludo? No, no, no. No, no, eso supongo que en la póliza tiene que decir los casos, digamos. No, si come mucho helado, no. Es que los casos deben ser de lo más absurdos, además. Mi pene se asegurará por doluquita. Erbón tiene asegurado los huevos, eso es verdad. Sí, bueno, pero Erbón lo entiendo, boludo, porque se le llega a pinchar uno y va... No, y aparte puede lastimar a alguien. Sí. Si un perro te muerde el culo, cagaste. Claro, a mí me pasó eso en la calle. ¿Te mordieron el culo? Vamos a escuchar a Gardel haciendo rock and rolles sin destino y volvemos con más cohetes al sol. Hoy no sos el mismo de ayer. Mañana la evolución continúa. Vorterix, estamos donde vos querés. Hasta las 15. Cohete al sol. Mucho más. Cohete al sol para disfrutar. Cohete al sol para vivir. Cohete al sol. Nico nos acaba de mandar un audio de su auto totalmente hecho mierda. Aguante callejeros, dice acá Dani, que se hizo presente en el chat. ¿Qué haces, Dani? ¿Todo piola o no todo piola? Vamos a ver. Nico, ¿viene con explicación y todo? Uf, tremendo. O sea, podemos poner la foto y la explicación. Churri, chupame bien los huevos, Gil. ¿Dónde está el churri? Chupame bien los huevos, churri. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Uuuh. Bueno, muchachos, ¿cómo va? Bueno, el auto la había alquilado. Te sacó la rueda. De acá. Y fuimos a Córdoba, San Luis. Uuuh. Y volvimos. Y llegando a Zárate, faltaba nada para llegar. ¿Nada? Nada. Al neumático de atrás le pinta a explotar. No era nada, porque tampoco pisamos nada. No es que venía 500 mil kilómetros por hora. Y explotó uno, explotó el otro, dimos las vueltas. Me acordé de mis horas jugando en el Elfo de Spira Negron. Y chocamos con, ¿cómo se llama? Con la riel. Bueno, bueno, bueno. La sacaron barata. Pero, uf. ¿Cuál es la explicación para que les exploten los dos neumáticos de la mismísima nada? Pará, pará. Y Max, que sabe de todos los temas, ahora va a opinar. Max. Eso se debe a, no, no tengo ni una más puta idea. Eso sí me da mucho miedo, ¿eh? Mirá cómo le quedó, amigo. No tiene ni el eje, se llama. No sé cómo se llama. Claro, el tren trasero. No entiendo cómo se le salió. Uf, amigo. Qué loco. A mi viejo le pasó también. Y sí me en Zárate, o sea. Creo que es lo que más miedo me da. Sí, esto ya me da miedo. Venís andando y de repente una rueda dice adiós. Sí. Qué locura. Porque aparte, viste que te dicen, bueno, no tenés que frenar. O todas las cosas que pensás en frío, pero en el momento haces cualquiera. Pero es como, no tenés que frenar. Qué locura, eh. Deja que se detenga solo. En el momento es como, bueno, listo. A salir y me mato. Para todos los que están preguntando acá en el chat, le mandamos un saludo muy grande a Has, que hoy tampoco pudo venir, pero que el martes que viene va a estar sí o sí. Sí. La comprometemos directamente o no. Le ponemos una fichita. Le ponemos acá y le mandamos un beso. Así que todos en el chat tienen que poner, le mandamos un beso a Has. Sí. O no. Beso a Has. O no. O mándenle a ella. Ah, también le pueden mandar a ella un mensajito por Instagram. Beso grande, Has. Cabe aclarar que seguimos en juicio con la agencia porque ellos dicen que el choque fue negligencia. Uh, estábamos escuchando el partido del rojo. Ah, entonces sí. Era negligencia entonces. Era completa negligencia de ustedes. Oh. Uy. Oh. No, tengo mucha alergia, boludo. Mucha alergia a esto, eh. Este país no es viable. Encima me quedé sin mis pastillas para la alergia, loco. Ah, yo tengo en mi casa que no uso. Te hubiera traído. Benadryl flash tienen que usar, es sublingual. Muy bueno, eh. Muy, 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 muy bueno. Quizás son menos fuertes las que tengo yo. Pasa que el tema es que cuando duermo en lugares con gatos, me mata. Cosa que haces cada día por medio. Y sí, obvio. O quizás todos los días, pero bueno, en tu casa. Y bueno, también. ¿No le tenés alergia a tu propio gato? No. Le salió. Se me salió. Ah, mirá. Ponele, le tenía mucha alergia al gato de mi ex y cuando estuvimos nueve meses juntos en pandemia, le dejé de tener alergia. ¿Conviviste? Y no había otra. O no, ¿conviviste real? Y no había otra. No, bueno, pregunto. Sí, pero igual con sus padres en su casa también. Ah, ok. Sí, sí, sí. Gran experiencia, no se la pueden perder. No, pronto en Netflix. No, mentira. Tenemos gente para mandar al sol. Está bien, eh. Me gusta, Max. Me gusta. Espectacular. El primer avión que frena contra el suelo. Tiene, ¿cómo se llama? Rueditas el avión contra el suelo. Le teníamos que poner, a ver, busca en YouTube, a ver si existe tipo, pasa que el copy, pero tipo ruido de máquina de nave espacial, como si estuviéramos adentro, no sé cómo se llama. ¿Cómo se podría poner? Spaceship Sound. Spaceship Sound. ¿Qué inglés del carajo, no? No, no. Ah, first certificate. Puta madre. Hoy juega al club atlético, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la juega. Hoy juega al club atlético. ¿A las ocho? A las ocho. ¿Ya compraste picada, birra? Me invitaron a unos ravioles al disco. Uy, qué hijo de puta, boludo. Sí, los amigos de Weplant. Así que va a ser una juntada hermosa. Tiene que haber hecho 10 kilos de ravioles. Sí, sí, sí. Ok, pero me imagino más un... Claro, tipo, botonera de... Cosas así, me imagino, ¿no? Sí. ¿Veías Futurama, Lucho? Sí, pero lo veía en el mismo plan de los Simpsons sin... Ok. Tipo, encontraba... Porque siento que es... Che, te duele mucho el codo, amigo. Sí, ayer fui a jugar a la pelota y me caí encima de mi propio codo. Pobre codo. Me había caído encima de mi propio dedo y me lo fracturé. El codo no llegué, pero me duele. Ay, qué horrible, boludo. Y así como la vez anterior me caí encima de mi propia rodilla. O sea, estoy al borde de quebrarme todo mal, sí, fuerte. Volviendo a Futurama, siento que es un humor parecido al tuyo. Como es más ácido que los Simpsons. Sí, pero no terminaba de ser tan ácido. A mí me gustaba más Padre de Familia. ¡Sí! Uy, tiene voz y todo. Es el de Guido Casca. Me encanta, ¿eh? Yo los estoy escuchando desde Córdoba. Pero ella es de Córdoba. Pero, no, pero Ailén para mí es el enano. No, perdón, Ailén. ¿El enano dijiste? Pero el enano vos tiró porque es re... Va todos los partidos de vos que estás, tipo, boludo. Ah, claro, de verdad. No puede ser. Che, me encanta esto, ¿eh? Me encanta, me encanta. Uy. Sí. Sí. Este llega a destino o se muere. Queda. El primer comandante del sol. ¿Por cuánta plata te subís a ese bicho? Realmente muy poca. ¿En serio? Sí, sí. Gracias por la experiencia. Yo ni en pedo, me da un miedo. No. Además de salir como la concha de su madre. Pero pará, 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 pará. O sea, me tenés que dar un par de parámetros, ¿entendés? Es ir a la base espacial. Tenés que entrenarte en el coso ese de Fuerza G. Recontra estoy, ¿eh? Recontra estoy. Sí, 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 boludo. Re, sí. ¿Por qué no iría a ver el espacio, boludo? ¿Sabés lo loco que debe ser estar como en el universo, boludo? Tipo, ver la tierra ahí, boludo. O sea, donde vos vivís tú una bola ahí, boludo. Me parece muy flashero. Muy flashero, ¿eh? Sería el cogollo más flashero del mundo, además. Sí, no, el churro que te muevas ahí. ¿Y por cuánto tiempo te quedarías? No, y pasa que el viaje, ¿cuántos son ya? No sé cuánto le metes de acá hasta la base. Menos que de mi casa. Hasta la base. Hasta la base espacial. ¿Cuánto habrá? A ver, búscate. Búscate cuánto hay hasta la base espacial. Yo creo que dos días me quedo, ¿eh? Pasa que te debe agarrar un medio como una fobia, ¿no? Sí. A lo inmenso, a lo... Sí, pero debe ser aburrido igual. El momento... No hay nada para hacer. Es como que viste todo... Es como cuando estás por la ruta y, no sé, en el sur, y ves la primera montaña, la segunda, la tercera, o vas a las cataratas, ves la primera garganta, la segunda, la tercera, ya la cuarta, decís, bueno, listo. Sí. Ahí debe ser un poco lo mismo. Pasa que, boludo, debes... ¿Sabés que me da mucho miedo? Ahí sí. Ahí sí que me da mucho, mucho miedo... Uy, perdón. Ay, encima te duele el codo. Me da mucho miedo, no sé, boludo, quedar así flotando de la nave. No, te perdiste de la nave. Y no, no podés llegar. Y se fueron. ¿Viste Love, Dead and Robot? No. Love, Dead and Robot es una serie, miniserie de Netflix que consiste en esas tres cosas. Amor, muerte y robots. Y son todos con animaciones distintas. Entonces, algunos están en 2D, algunos en 3D, algunos son casi realistas. Sí. Y cuentan un montón de cosas. Uno de los capítulos cuenta básicamente esto. Y cómo la persona hace absolutamente todo para volver a la nave. Y es muy buena. No, desesperante. Desesperante. Porque en un momento te empezás a quedar sin oxígeno. Claro. Entonces, ponele, es muy corta, pero opta por sacrificar su mano, pero tirar el guante y tratar de ir con la fuerza para atrás, ¿entendés? Pero pará, se saca el guante y ¿qué le pasa a la mano? Y porque es todo frío, o sea, se te... Claro. Pero no te duele, boludo. No lo sé, no lo sé, pero yo creo que te debe re doler, ¿eh? Es como que se te congela, boludo. Es como la película... Ay, ¿cómo se llama, boludo? Un ataque de pánico. ¿Cuál? Viendo la inmensidad metido en una lata de atún de 2x2. Para, algo del sol naciente era. Es el mejor ataque de pánico de tu vida igual, ¿eh? Che. Boludo, me muero, me muero. Che, sí, me muero. La puta madre, pota, me muero. Che, acá ya tengo la duración. Sí. 3.5 horas. Para ir con ese cohete a la estación espacial. En 3 horas metes. Y en una nave un poco más rápida, a 2 horas estás. No es tanto. Entonces me quedo un día. Y me quedo un día. Un día. Duermo esa noche, me levanto. Pasa que debe ser tipo, no sé, boludo. Vas con Carlitos que está re en el espacio todo el tiempo y te dice, no sé, ¿ves ese? Sí. Urano, te lamento por el ano. No, y después te dice, mirá, ahí está el sol. Y en la nada, che, la luna está viniendo. Entendés, es como todo demasiado grande. Sí, demasiado. Es como, ves esto, ¿entendés? Ves esta pelota de la nada en el medio de la nada. Será flashero. Obvio. Yo lo que digo es que está bueno el momento y después un poco te embola. Sí, debe ser un embolete horrible. Lo que debe ser entretenido es como... Pero, ¿tenés una anécdota? Pero es la historia que tenés para contar después. Te quedaste mativiendo el sol. No, no, estoy flasheado, ¿eh? Estoy flasheado, ¿eh? Flasheaste mierda. Estoy flasheado, estoy flasheado. Ahora quiero ir al espacio. ¿No viste cómo hacen, que muchos te muestran en YouTube, cómo hacen para mear o para comer? Sí, sí, es un quilombo. Ahí te entretenés un rato, ponele, y después ya te aburrís. Claro, es como la primera meada en el espacio. Te intentás bañar, comés, te quedás una paja, acabás y sales volando. Deben estar buenos los chistes en el espacio. ¿Cómo los chistes? Y eso, como hacerle jodas a tu compañero. Es cumpirlo y que vaya el garzo totalmente derecho. Sí, que no sabés qué es lo que está flotando hacia vos. Sí, increíble. Eso de estar loco. La película que te decía es Los hombres detrás del sol. No la vi, para nada. No, es una película vieja y bastante gore de un escuadrón en Japón durante la Segunda Guerra Mundial que hacían experimentos con gente. Mirá. Muy gráfica. ¿Qué año, perdón, más o menos? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, perfecto. La película es del ochenta y pico. Ah, vieja. Lo que digo es que tiene una escena que uno de los experimentos que hacían era, esto estaba en el medio del frío, pero mal. Y uno de los experimentos que hacían era, sacaban a alguien afuera, le mojaban el brazo y se congelaba con el... Con el frío. Con el frío. Y creo que le ponían tipo un gas, qué sé yo, y ¡pah! Le rompían la mano. Pero no le dolía porque estaba todo congelado, ¿entendés? Pero bueno, se quedan sin mano. Qué lindo, ¿eh? Queda el chaboncito de ciento veintisiete horas, que le queda el brazo en la piedra y se lo corta. Es muy feo eso. Eso es muy feo. Esa peli es muy fea. Es muy fea. Me gusta el bloque de cine, ¿eh? Me gustó. Tenemos que hablar un poco más de pelis. Acá Ailé... Las dos que vio Mati. Que además de ser el nanobostero, se ve que viajó a Disney. Dice, el simulador de Disney ya me hizo querer vomitar. Ni empego voy al espacio. ¿Fuiste alguna vez a Disney? No, fui al parque de la costa y tampoco me gusta subirme a esos... A esos juegos que solo te marean, me parece un despropósito. Tipo, el que da vueltas, ¿para qué? Acá el mazacacho dice, en el espacio podrías mandarte a hacer cualquiera, ya que no tendría gravedad. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Chistes espaciales. Acá en... ¿Cómo se llama? Bueno, en Disney hay un simulador, supuestamente, que lo que hace es centrifugar. Claro, es como centrifugada. Es una centrifugadora. Entonces te dicen, tipo, toca un botón. Te hacen que estás en una nave y te dicen, toca un botón. Y vos intentás tocar un botón y la fuerza G hace que no puedas levantar la mano directamente. Y es muy loco. Muy, muy loco. No, lo entreno que tenés que estar para eso. Es dos niveles, creo. Uno más tranqui y otro que es más G. El G de tipo, medio que está... Tenés que aceptar entrar ahí. Eso es lo que ves de adentro. Vos estás metido como en una cabina tipo super mini. Y cada uno tiene como su misión, ¿entendés? Uno es el que despega, otro es el que tira, el otro es el que aterriza. Entonces, de la nada te aparece un cartel y te dice, toca C3 y violetita. Y tenés que tocar C3 y violetita y no podés. Y el otro tiene que tirar una palanca. Está bueno. Claro. Qué bajón ser el que tiene que barrer, ponele. Sí, sí. Tiene el espacio, pero en mi tarea, barrer. Te iba a decir eso. Qué asco eso, boludo. ¿No te gustan esas cosas que giran? Pesás seis veces más, dices. Mirá. ¿Qué es esas cosas que giran? Sí, no sé. El parque de la costa, la adrenalina, montañas rusas. Sí, no las que solamente sabés que te van a subir para sufrir. Por ejemplo, esa que da vuelta, decís. El desorbitados. Es tal cual. Solamente es sufrimiento eso. Ahora, la montaña rusa, yo en el parque de la costa la pasé muy mal, que era una de las pequeñas, porque era la primera que me subí, porque no enganchaba el coso. Sí, la barra. No me enganchaba, la pasé como el orto, pero mal. Y ahí dije como, ah, porque es una sensación que nunca había sentido. No. Y ahí me di cuenta que me da mucho vértigo la velocidad. Mira, la velocidad. Y ponele el que te tirás del parque de la costa, ¿viste? Sí. Te tiran como una cuerda que es medio un banshee jumping. Y ese es banco. ¿Bancás? Porque te cagás todo, pero no es como, bueno, me voy a subir a vomitar. Como, bueno, me voy a subir a tener un cagazo increíble, pero bueno, listo. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Yo soy muy pro todo igual de esas cosas, ¿eh? Ok. Como que me gustan las montañas rusas mega extremas. Me gusta subirme al de vomitar y estar un poco mareado. Dios mío. Yo nunca me subí a una montaña rusa en mi vida. Nunca fui a Mar del Plata. Deberíamos ir al parque de la costa un día. ¿Transmitimos del parque? Claro. Se me hace que está medio podre el parque. No, no, no. Fui hace relativamente poco. Relativamente poco. Los juegos que no andan, o sea, lo que hicieron es abaratar costos y dijeron, eh, ¿hace cuánto Ya me esperanza mucho. No, no. Bastante tiempo. Porque lo que hicieron fue de acá para acá, toda esa parte del parque, la cerramos a la mierda. Y la cerraron, boludo. La vallaron, listo. Hay medio parque cerrado. Y le dan bola a cuatro o cinco juegos. Claro. Y a la mierda, boludo. Y la verdad que esos juegos andan bien. Están muy bien las montañas rusas del parque de la costa, eh. Muy bien. Hueso, la puta madre. O sea, tenemos entonces ya un viaje planeado que lo haremos cuando los programas de la radio viajen. Sí. Y tenemos que ir al parque de la costa, boludo. ¿Cómo no vas a haber ido al parque de la costa? Fui al parque de la costa, pero nunca me subí a una montaña. ¿Por qué te da miedo? Porque me da un miedo terrible, amigo. ¿Te da mucho miedo? Miedo total. Y por un blog, ¿lo haces? Ah, mira, ¿ya está despeinado? Ya está despeinado y ni salido de la radio, boludo. Yo creo que sí. ¿Sillas voladoras? No, eso no me gusta. Sillas voladoras, me subí y me dio miedo. ¡Che! Todo me da miedo, soy muy cagón. ¿Y si hacemos? No, 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 no. No, no, no. Ya iba a tirarle de youtuber. Estoy capaz de majarme, no es mi intención. Pero podemos poner un día que vamos al parque de la costa. Sí. Y le avisamos como a toda la radio, el que quiera venir viene. Sí. Avisamos en redes, o sea, el que quiera ir, que vaya. Nos podrían conseguir las entradas. Y podríamos, podríamos conseguir. O vas a pagar las entradas para todos. ¿Cuánto sale? No, boludo, que lo pagan ellos. Olvidate, me subo a todas las... ¿Te gusta, Max? Mal, mal. A ver, buscate cuánto sale el pase del parque de la costa, güey. Sí, y si vamos... Tenemos que ir con alguien que esté más dispuesto y sepa mejor... Ay, boludo, la puta madre. Ojalá haya alguien en mi casa para recibir el regalo de mi hermana. Lo recibe tu hermana. Beder, boludo, hay que llevar a Germán también. Yo creo que la vas a pasar tan mal que va a ser difícil de ver. ¿Sí? Sí. Es algo que tengo una faceta oculta de... Sí, me encanta, pero no lo veo. Che, miren, el pasaporte full para los juegos están... Si compras anticipado, te sale 15 lucas. ¿15 lucas? Si compras en puerta, te sale 23 lucas. Ese es el pasaporte full. Y después es una experiencia premium. Que no sé qué te vendrá ahí. No, yo fui con el full y es exactamente lo mismo. No va mucha gente. Es la realidad, boludo. No se es mucha fila para los juegos. Che, 15 lucas no me parece mal, ¿eh? O sea, es como una entrada para un recital, ¿no? Mucho menos. Yo iba a ir a... Quizás iba a ir a Disney cuando se iba a Miami, boludo. No, qué triste, boludo. Pensé que iba a hacer la experiencia ahí. Y ahí, por más que lo sufra, iba a hacer todo. Sí. Es que ya estás ahí, boludo. Como, bueno, no voy a ir para decir no, no me animé. De última, ya está, sufríse un poco y listo. El glory hole del Parque de la Costa es increíble. Sí. La experiencia premium viene con un pete de cara de barro. Sí. De hecho, cara de barro, no pregunte por qué quedó así. Es terrible, pero bueno, te sale muy embarrada. Ese es el único problema. Ese es el único problema. Pero antes le decían cara de gelatina. Pero pasó el tiempo y va. Yo soy muy fanático de esto, ¿eh? La verdad que me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Lo que sí pone el hay que pagar aparte es ese, el de la... El glory hole. El glory hole lo pagás aparte. No, el de la... ¿Cómo se llama? El vértigo extremo. A ver, fíjate, Male, si hay cosa de vértigo extremo o pop, o una cosa así debe ser. Cuidado. Sí, ojo con el pop, pero... Googlea bien, no seas churri. ¿Qué? ¿Alguien sabe qué le pasó al churri? Ahora aposta. Problemas de transporte. Oh, qué raro. No, qué mentiroso que es, boludo. Ya dijo que era mentira la otra vez. O sea, una vez que él devela sus cartas, no puedo hacer más que no creerle. Completamente. Él miente de esa manera. A mí que se quedó trabada en el glory hole. ¿Vos fuiste al parque de la costa, Max? Sí, hace mucho tiempo y no me subí a la verde, sino a la roja, esa que va todo para adelante. Buena. Buena, eh. Está buena, está buena, pero bueno. Mete unos sacudones. Sí, sí, está buena ahí. Tuve otras experiencias. ¿La experiencia cuánto dura? Ponele, tres minutos toda la montaña. Pero para vos es un año. Tres minutos con toda la furia, eh. Por eso. Sí, es muy rápido. O sea, una buena de Disney te puede llegar a durar tres minutos. Bueno, para mí, el que, el ingeniero, supongo, que hace la montaña rusa. Eso, guau. No, esto es terrible. El que hace la montaña rusa. Qué clavada, Male. Che, nos quedamos con Male, vamos a cambiarlo al churri. No, el cirujano, el que trabaja en un amor, que todo eso es parte del mismo universo de gente perversa, que quizás lo usa para el bien y no es un psicópata, pero le gusta ver a la gente sufrir. Sí, no sé. Para mí son toda la misma familia. Mira. Porque el que te hace esto, es como, bueno, te llevo despacito, va para atrás, ves todo, ¿entendés? Yo, sí, totalmente. Cuando crees que ya está, te lo vuelvo a hacer. Sí, 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 sí. El dentista también, le encanta tironearte las encías. Acá dice, P de Palomita, dice, casi me infarto en ese. Está genial. Muy bien. Sí, a mí me rida. Yo fui... ¿Hicieron el de caída libre alguna vez? No, caída libre. Es una torre y están todos asientos, vos te agarrás y te suben, no sé cuánto piso. Y bajás, bloom. Y se caiga libre. Sí, sí, lo hice. Todos los órganos se te van a la boca. Lo hice, pero... Me estremecí de solo pensarlo. Lo hice cuando fui a Estados Unidos con un amigo que no le gusta para nada eso. Pero le dijimos, boludo, estamos acá, vamos a subirnos, dejate, joder, hijo, dale. Y lo que me puteó, casi se ponía a llorar, fue increíble. Lo que decía era, yo fui muchas veces a ese porque en un momento como que teníamos de actividad con mis tías y abuela y primas, ir al Parque de la Costa, desde que somos muy chicos. Habré ido, no te miento, 45 veces al Parque de la Costa. Ah, una, con razón, ya te has acostumbrado. Demasiado. Y desde muy chiquito que me tiro en ese. Y me acuerdo que la primera vez que te tirabas en ese, en el vértigo extremo, te suben hasta el palo y mirabas para abajo y te hacían así, tipo, ok, y vos tirabas una cuerda y bajabas, ¿entendés? Innecesario. Sí, innecesario. Y la segunda vez que me voy a subir, yo tenía, ponele, 15 años, estaba en el tope de, no sé, de boludeo. Y nos subimos con mi tío y nos dice, bueno, yo les voy a decir, tiren y tiran. Y cuando nos va, nos está subiendo, decimos, esta imbécil nos dice que tiremos, no la vamos a escuchar ni en pedo, esta boluda que nos va a gritar de ahí abajo, vamos a subir 400 metros y cuando terminamos, escuchamos de un parlantito acá que dice, tipo, tírense. Y yo dije, no boludo, mirá si nos estuvieron escuchando 700 veces y te tiras. Está muy bueno. Si vamos al Parque de la Costa, nos vamos a subir a ese. Bien. Te subís a dos además, así que podemos elegir nuestras parejas. ¿Con quién te tirarías? No, yo me subiría con el que más sufra. Es que para mí te... Así sufrimos juntos. No, no sé. O sea, si van vos y Max, que son los más pesados, sabés cómo baja eso, ¿no? Así mira, ¿no? Sabés cómo baja eso de rápido. Para ti, los cabones tienen que ir con los más valientes. Así, el valiente lo filma, la cara de cagazo. Claro, sí, yo creo que iría con vos para... Pero si me tranquilizás, no si me empezás a hacer chiste de boludo, ¿entendés? Uy, la cuerda, la cuerda. Sí, no, si empezás a pelotudear, nos cagamos a piña en el aire. Ay, va a ser un blog increíble, ¿eh? Un blog increíble. De hecho, lo podemos llevar a Noski también. Uy, claro, si aparece... Si aparece, lo llevamos a Noski. Nunca más apareció en el chat. No. Hay unos videos de un operador de eso que antes de soltarlos les muestro un tornillo como que se salió y ahí los larga. No, me voy a apoyar a morir. Terrible. No, no me voy a... Lucho y Germán en ese, boludo, por favor. Sería increíble, sería realmente... Ya estoy nervioso, boludo. Ya está, hay que ir, además... O sea, ya me da cosita. Ahora le pusieron... No me acuerdo. Ah, antes también había. Antes es como todos juegos de feria de tener que tirar las botellas, tener que invocar al medio, tirar al aro. No, vamos a gastar un general, pero va a ser un gran blog, ¿eh? Tenemos que ir. Hay que conseguir las entradas, amigo. Listo, ya está, ya está, ya está. Le mandamos a Ana, le mandamos a Ana. Vamos ahora a escuchar a Charlie haciendo té para tres y le mandamos a Comercial que nos consigan cosas en el Parque de la Costa. Estoy recontra, recebado. Chau. Vuelve al sol. Vuelve al sol. Déjame dé buenas el disco de Dylan, que se hizo una sesión de fotos para la Rolling Stone y se hizo todo como si tuviera una cesárea. Muy buena. Ñami. Ñami, Ñami, Ñami. Necesito una pitosucción, como dijo el señor Dylan. Ah. Muy bueno. Ay, ¿qué te iba a decir? Pueden encontrarme por ahí. ¿Cuál es tu tema favorito del disco? Eso te iba a decir. Hoy lo escuché de vuelta. Todos los días que lo escucho hay lluvia. Oh, baby. No porque lo haga a propósito, sino porque no para de llover. Y me voy a quejar todas las veces que llueva. Bueno, y ya no lo siento tan oscuro. No, totalmente, totalmente. De repente escucho... Muñecas y aplaudís. No, pero escucho cirugía, escucho temas que son un poco menos negros y nada. Sí, se afrodescendientes, pero está bien. Sí, sí, sí. Perdón. Pero está bien, no pasa nada. Que tienen menos oscuridad y bueno, los puedo disfrutar. Tema favorito. Depende del momento, pero creo que cirugía puede ser uno. ¿Cirugía? Sí. Te antojo a mí mismo, ¿eh? ¿Sí? Y un poco. ¿Y por qué es un poco el más... No sé, Buenos Tiempos me gusta. Buenos Tiempos, para mí el mejor es Buenos Tiempos. Buenos Tiempos que es el que tiene el sample de Pisty Boys. No, ese no es el de... ¿No es Muñecas? No, creo que es Buenos Tiempos. A ver, poné Buenos Tiempos un poquitito, si podemos, Max, ahí en Spotify. Vamos a picarlo un poquito. Un poquito, un poquito. Escuchemos la intro de todo, si querés, y vos me decís. Es que, para mí, qué bueno, me gustó mucho. Reiki Yoga está muy bueno también. Muñecas es muy bueno, lamentablemente. Muñecas para mí es el mejor. ¿Cuál? Muñecas es el que más me gusta. Sí. Junto con cirugía. Mirá qué lindo, ¿eh? Habla mucho de vos, ¿sabés? Mucho, mucho de vos. Eh... Mirá, ah, mirá esto, boludo. El punto más flojo, ¿qué? Mirá, no sabía. Gato. ¿Qué es? No, encontré un hilo de una persona que se llama... Ah, no, pará. No, pará, es otro disco, boludo. Sí, por eso, piso 13 es de la anterior. No, bueno. Es como el quinto programa que hablamos de hilo. Y bueno, lo queremos. Es el tema de la semana. Sí, y hace buenos tiempos. Para, ya te digo cómo se llama el tema de Vicky Boys. Sí, este es el tema. De hecho, me acuerdo que en la preescucha fue el tema que más me gustó. Sí, fue como que más cebaba. Sí. Y hace muñecas. Que arranca muy feliz y termina como... Claro, está muy bien logrado. Muy bien logrado. Encima, ¿cómo empieza? Lo que hice al principio, escuchen. Por momentos pensaba que siempre hablaba de lo mismo. Pero bueno, todos los temas tienen como un giro. Sí, boludo. En la análisis que hizo Luquita Rodríguez en su stream del disco, muy fino. Sí. No lo escuché. Buscate... Le mando un buen saludo. Make some nice. Make some nice. De los Vicky Boys. Y buscate buenos tiempos también y vas a ver que es como... Un homenaje. Homenage. Sí, obvio. Peto homenaje. Obvio, obvio, obvio. A ver. Este es el tema original. Sí. Sí. Y buscate el otro. Después no sé si no usa una parte del tema más adelante. La batería usa. Buena banda, Vicky Boys. Gran banda. Qué bien, ¿eh? Este es el de ahí. Está picheadísimo para abajo. Sí. O está en otro tono, pero es el motema. Sí. Y está como más... No, y arriba le fusionan el... Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Che, sabés que estuve hablando mucho con la gente amiga de la fiesta Numbers. Es una fiesta de electrónica muy, muy, muy conocida acá. Antes era la... Bueno, es de lo mismo que producía la Tecnomoon. Francisca la produce y también toca a ella. Le mandamos un saludo. Un saludo muy grande. Y también, nada, una amiga camiaca, el que le mandamos un saludo muy grande. Y están como con ganas de hacer notas y todo eso. Y ella, o sea, empezó tocando Sightrans, después pasó por Tecno Oscuro, después más Asi Tecno, después fue productora, hace fiestas. No entiendo a nadie de lo que está hablando. Así que pensé que ella puede ser una gran invitada para que nos explique un poco las diferencias de la música electrónica. Si ella está dispuesta a explicarle a un idiota que no entiende nada de música electrónica todos los matices del género, recontra. Recontra, y es súper mega agradable. Así que la vamos a intentar. No va a lograr que escuche música electrónica, pero por lo menos va a desaznarme a mí y un montón de gente sobre... Desaznarme ni siquiera. Es como que te sacan el ano, boludo. Tal cual habla de eso. Es una canción de Dylan. Sí. Es una canción de Virginia Gallardo. Desazname. El día de hoy, ¿saben qué? Tenemos a mucha gente para mandar al sol. Hoy en Maldición deleitaron con jazz. ¿Viste lo que fue? Muy, muy bueno. Realmente muy, muy bueno. El primer persona que vamos a mandar al sol es Servón por pasillear a Milly y mandarle cosas de Samsung y no dejarlo de estar en el programa. ¿O no? ¿O no, Milly? ¿O no? Hacelo mierda. Mierdaselo. Porque Samsung es la mejor empresa del mundo, porque es eco-friendly. Aguante Samsung. Vamos, ya estuvo. Ya lo incorporó todo. Mirá cómo te mete un chivo el tipo, ¿eh? Está buscando la tele, Milly. Él quiere su tele. Él quiere su tele. ¿Querés que te hable de la tecnología Knox? Un poco, un poquito, un poquito. Ya me lo he oído con la tecnología Knox. Está fortificado. Realmente no te van a poder hackear nunca. Eso estaba antes solamente en los dispositivos móviles y ahora están las TVs. ¿Podés entenderlo? No lo puedo creer, Milly. Milly, tenés cuidado, porque si esto te sale bien, te van a mandar una tele y vas a tener que cambiar el departamento para poder ver esa tele, ¿entendés? O sea, tenés cuidado porque te puede salir el tiro por la culata. La cuelgo por el balcón. La pongo vertical. No, ya que tenés que hacer, pedirle el balcón al vecino. Y la colgás como si fuera una bandera, pero en frente. Entonces vos te sentás en el tuyo y ves la tele 10 puntos. Esta tele es enorme, boludo. Sí. Es realmente enorme. Muy lindas, ¿eh? Muy lindas. El día de hoy tenemos a mucha gente para mandar al sol el primero. En la localidad de Urlingam. ¿Qué pasa que la tengo con Urlingam, boludo? Ahí sale de Urlingam. Es como, sos como los chicos que te llama la atención a una palabra y la repetís. ¿Fuiste a Urlingam, acordás? No, pero salí con una persona de Urlingam. Es muy lindo Urlingam. Es muy lindo Urlingam. Por lo menos la parte céntrica que es la que yo conozco. Mentira. Mentira. ¿Qué? ¿Lo de Urlingam? Sí. Es lindo. Urlingam tiene un barrio inglés que es hermoso. Tiene la parte del centro que parece la costa. Sin el mar y todo lo bueno de la costa. Re. En su momento nos escuchaba. Ahora no sé si nos escucha. Si nos está escuchando, pido disculpas. Te mando un saludo. Camila se llamaba también. Qué raro. Estoy rodeado de Camila. ¿Sabés lo que le había pasado? Vivía a la estación de Urlingam y el perro estaba viejo y estaba un poco ciego. Y una vez se le escapó y justo cruzó y pasó el tren. Ah, buenísimo. Y mató al perro. Ay, la puta madre. Pobre, pobre de nuevo. Si estás viendo, perdón, te pido mil disculpas. Sé que ahora te estarás riendo de lo que le pasó a tu perro, pero qué increíble. Ayer fue el día del animal, además. Quizás tuviste poco tacto. Nah, al contrario. Por eso no lo dije ayer. El primero que tenemos para mandar al sol, hueso. ¿Qué tenemos? ¿Viste cuando estás en un bar, como hice yo ayer, y agarré la compu haciendo que trabajaba? Bueno, estos pibes, en realidad es un video de TikTok, en donde registran un montón de pibes con libros, como haciendo que están leyendo, pero en realidad están viendo que van a picar. Ah, como los que van a la marcha con libros. Claro. Perfecto. Vamos a ver. Ah, ok, ok, ok. Muy Francia esto se me hace, ¿no? Muy Francia. Es lo que pasaste, ok. No lo había entendido, de hecho dije, mirá cuánta gente fachena. Ya el último. Estuvo bien, estuvo bien el último, estuvo bien. Ya, aparte, todos, la gente que hace, más allá del video, la gente que hace eso, es como que van en el subte leyendo, no sé, El Infierno de Dante. Sí, no, qué pijazo. La Divina Comedia. No es que va leyendo el libro de San Paoli. ¿Puedes creer que lo leí? Mis latidos. ¿En serio? ¿En San Paoli? No, La Divina Comedia. ¿Cómo voy a leer el libro de San Paoli, boludo? Me llama más la atención que hayas leído La Divina Comedia que el libro de San Paoli, tengo que serte 100% sincero. En nuestro colegio teníamos literatura y lengua por separado y en literatura nos hacían, vos te ponías con una persona que encima te ponía el profesor y a mí me puso con claramente mi amigo, pues sabía que no íbamos a hacer una mierda y le daba a cada grupo un círculo del infierno. Bueno. Y lo tenías que explicar. Bien. Tenías que dar una exposición, sí. ¿Primer libro te acordás? El primer libro que me hizo leer. No, que vos hayas leído. ¿Qué te acuerdas? The Catching the Ray. ¿En inglés? No, lo leí en español, pero es El Guardián entre el Centeno, una cosa así, que es como la historia de un adolescente en un colegio pupilo en Nueva York, que empieza a fumar, se empieza a recontrar a drogar y a ver la vida adulta. Tu biografía era. Y le pasan muchas, muchas cosas y estaba muy bueno. Después, el otro que me hicieron leer, el primero que me hicieron leer apenas en 13 colegios, fue Crónicas Marcianas, que el otro día, para la mano, lo hablaron. Muy de colegio, Crónicas Marcianas. Muy de colegio. ¿De quién era? El Guardián entre el Centeno es de Salinger y... El otro es de... ¡Ay! Pará, pará, loco. Es de Bradbury. Bradbury, ahí está, de Ray Bradbury. De hecho, el día me saqué todos mis compas conmigo, no habíamos leído el capítulo, te tomaban todos los días un capítulo, como por así decirlo, y no lo había leído nadie, y todos nos sacamos un 2, y ese día murió Bradbury. ¿En serio? Te lo juro, boludo. Se mató por ustedes. Una locura. Gran libro igual, ¿eh? Gran, gran libro de ciencia ficción. Está bueno. Sí, sí, sí. Este libro es muy colegio. A mí no me lo hicieron leer, pero tenía cursos anteriores, quizás sí. Uf. Bradbury. Orwell también es otro. Orwell. La tiene clara el chabón, el chabón, la tenía. Pase, también leí Hemingway. Uf. Ah, vos estás, vos querías el whisky de una. Sí, no, terrible, terrible. El guardián en el, no, no me acuerdo, pero leí uno de Hemingway que era, uf, un dolor de huevos. No, no era de mi agrado, no sé si era un dolor de huevos, probablemente. Quizás la edad. Sí, quizás está recontra, remegar, revien escrito y es una obra de arte, pero bueno. Acá, Mati recomendando Crónicas Marcianas, pone Homme, porque Homme es una persona que en el secundario leía, le gustaba leer. Acá te cuidás un segundo y pasamos de hablar del culo asegurado de Virginia Gallardo a hablar de Hemingway. Increíble, somos una cosa terrible. La otra persona que tenemos para mandar al sol, sí, hueso. Este chabón para mí se vio un par de capítulos de Javi Meche de Armader y quiso novelearla para levantarle, levantarse una piba, sacarle el número de teléfono en el subte, no sé en qué país era, en qué ciudad, pero hizo como una escena medio ficticia. Ok. Un poquito exagerado para mí. Ok. Si querés lo vemos. Raro, raro, vamos a ver. El viejo y el mar ahí está, perfecto. Esa leída. ¿Qué? Ya te has leído, ¿eh? O fueron al colegio. ¿Qué hace? Debe ser un gaspi de ahí, ¿no? La verdad, pobre piba. Un pesado, él. La piba se quiere ir a su casa. Tiene un canso al lado y encima te hace toda esta escena. Prefiero que haga la del, la del avestruz y vaya directo al hueso. No, Luciano. No, bueno, pero vos te tomás todo mal. Ya está, totalmente incómodo. Pero ya me molesta ir a un show de stand-up y que el stand-upero haga participar al público y más gente estar en el subte queriendo morir como cada día de mi vida y que aparezca un imbécil y se ponga a comer al lado tuyo. Para el otro día, hoy está, Lucho mandó, ayer, dos avestruces cogiendo al grupo. Y hoy mandó un tipo que se muere. Pero no parecía que se muría. Tipo, un tipo que muere mandó. ¿Entienden? Pero vos viste cómo quería saltar el... Sí, un terrible tarado. El amor más pelotudo que había en mi vida. ¿Cómo mierda te va a parecer gente que se muere? Yo creo que no se murió. Pero si se murió, se lo merece. Sí. ¿Podemos hacer una intervención un día? No. Hay que hacer un programa y esté toda la familia acá y le diga, Lucho, tengo que hablar con vos. No, no, porque mi vieja me manda mensajes. Sí, 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 sí. No. La verdad que sí. Tenemos que hacer eso. Y de hecho, o si no sabés cuál hay que hacer, hay que agarrarle el celular una semana y limpiarle el algoritmo. Igual en dos minutos. Él con dos TikTok vuelve, ¿eh? Vuelve. Sabe dónde ir. Pero ¿sabés lo loco que ahora me aparece en Twitter? Ya lo es más Instagram, ahora es Twitter. Por correo, te van a llegar por carta ahora. No es para, flaco. Vos me querés limpiar el algoritmo y me mandaste un tipo que mueve el brazo, tipo no tiene codo. No, pero lo puse al aire. Bueno, no lo mandé. Sí, creo que primero lo habías mandado. ¿Sí? Uy, doloroso. Pero bueno, ha sido muy difícil. Doloroso. Doloroso. El próximo que tenemos es cuando te meás y sos cool, pantalones de bu... No lees nada. De euro. Este, pará, ¿a quién fue que vi? No, era una foto de Luquitas que había visto que parecía que estaba meado. Bueno, mirá, estos son los nuevos pantalones. Pero se le están haciendo a todos. Ah, se le están haciendo a todos. Moda, pantalones meados. Ah, ¿esto qué es? Valenciaga. No, es otra marca que nunca he escuchado literal en mi vida. Ok. Bueno, Diora, lo escuchaste por hacer esto. Así que la publicidad ha funcionado. Che, bien, ¿eh? Bien, bien. A mí me causa gracia que, bueno, igual por esta zona está lleno de gente parecida a este hombre, pero que hagan las publicidades con gente que no existe en la calle. Y bueno, nadie se parece a esta persona. Bueno, llegó el Churri que recién se levanta. Bien, Churri, ¿eh? Bien. Bien, ¿eh? Ya descubrimos tu mentira, Churri, así que no hace falta ni que des explicaciones. Exactamente. Perdón a todos. ¿Qué pasó? Contanos. No, nada, salí un poquito más tarde de mi casa hoy. No fue mucho. O sea, no fue comparado con la hora de que llegué. ¿Por qué estás tan hecho mierda? Estoy hecho mierda porque ya el domingo venía hecho mierda. Ah, porque la vida es una mierda directamente. Sí, la vida es una mierda. Así que nada, perdón, el perdón Male, pobre, me revancó, así que acá los aplausos de un paradiso. Habló peste, llegó Male. Sí, sí, no sé esto de lo que dijo. Realmente dijo, el Churri es la última vez que hago esto. Está bien, está bien, está bien. Sí. Es entendible. Decí que a Male este programa le parece una verga, porque si no hubiera dicho tranquilamente te cerrullo el piso. Pero dijo, no, mejor le devuelvo el puesto. Qué paja, qué foronga. Dije, esta verga, no, qué bueno el Churri. Ahí vuelvo, vuelvo a mi labor. Gracias, Churri. Cuando quieras. No, no pasa nada, mío. Realmente. De todos estos. ¿Qué pasa de los pantalones meados? No, no, para mí el hecho de, no hablo de la gente que lee genuinamente, pero el hecho de llevar un libro al sub, o estar leyendo en la vía pública, así como hablamos en su momento de ponerle Riquelme tomando mate en cualquier lado, la sobreexageración de algo, solo porque te da cierto estatus, me parece una poronga. Así que yo voy a mandar al sub a la gente que lee, a toda la gente que haya leído. Una vez en su vida. El otro día fuimos que estuve ahí en Córdoba, salimos a comprar Fernet y cosas, y salimos con el mate, ¿viste? Y estábamos en el medio del supermercado con el mate y lo miré a mi amigo y le dije, somos la mismísima familia Riquelme, ¿eh? Ah, sé que hice reír. Terrible. Pero igual eso fue una cuestión de supervivencia, quizás. Sí. Dijeron como, no, 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 que estoy tomando motos. Éramos todos boteros, boludo, no había uno solo de River. Terrible. O sea, vos mandarías a los que leen, los que se hacen que leen. Los que se hacen que leen, boludo. Porque hay gente que lo hace. Me genera mucha violencia la gente que hace que leen. Me pone loco. Sí. Y por abrazar que no lees. Mili mueve los brazos como si estuviéramos peleando contra molinos de viento. ¿Cómo interpretás que alguien hace que lee o que no lee? Y bueno, eso va la interpretación de cada uno. Sí. Pero te das cuenta. Básicamente todos hacen que leen. Nadie va a estar leyendo, no sé, un libro muy sesudo en el subte. No hay forma de que te concentres. Salvo que te quedes encerrado en la línea B como ayer, que se crejaron dos horas. ¿Viste? Sí, va mirando el celular, boludo, dale. Es como la gente ande, también eso como los que decían, no, ahora todos van con el celular y hace 100 años miraban el diario. Es más, tiene más sentido ir leyendo algo cortito que estar leyendo a Bradbury. Sí, sí. Perdón, Bradbury son cuentos eso, pero para. Llega a tu casa y lee, boludo. Pusiste un imbécil, pudieron un imbécil que puso ahí la mesa con un mozo y mandas uno que lee. Es verdad, igual. Prefiero eso. Es verdad. Mandaría el sol al virgen de la lengua del subte. De lengua del subte, sí. ¿Eh? ¿Al virgen? ¿Eh? De lengua del subte. ¿Qué mierda dice el encantador de nutrias? A Male le das una entrada para la Clímax y listo, es verdad. No, lo que manguea Malena. ¿Sí? No, no, lo que manguea Malena es terrible. Y bueno, más ahora que está en falta el Churri. Uf. Encima, Churri, mirá que el jueves ya vienen las rimeras de la Clímax, ¿eh? Más te vale que acá el jueves hacer buen papel porque... ¿No las habías ido a buscar el viernes pasado? No, el viernes la llevé. El viernes la llevé y me dijeron... Uh, ahora tenés que ir a travesía caballito de vuelta. Sí, pero boludo, encontré estacionamiento ahí nomás, boludo. Fue hermoso. Fue realmente hermoso. Eh, de hecho, igual quiero ver si, no sé, boludo, un Didi Moto me puede traer las remeras. Si yo ya pagué. Y sí, decirle, che, no me la mandás. No me la mandás. Yo pago el envidio, listo. A la mierda, ¿no? Sí. Mandaría... Ah, acá ya lo dijo el encantador de nutrias. Bueno, en el próximo bloque vemos a quien... Sí, Male, obvio, decinos. Eh, mínimo una remera, ¿no? ¿Qué? ¿Y sí? No, no, para ahí está tu jefe, Nico TV, ¿no? No, habla con él y te pague lo que te corresponde por esa hora y media que el churri llegó tarde. De hecho, deberían descontársela al churri y dársela a vos. Uy, Nico dice que no, ¿eh? ¿Cómo que no? No, Nico dice que te la van a descontar a vos. Uh, que te la van a descontar a vos. ¿A vos? Pero yo no llegué tarde hoy. Hoy no llegué tarde. Pero dice que lo bancás tanto al churri que vos le tenés para la malena. Al contrario, estoy diciendo que le saque la plata al churri y se la da malena. Es lo que corresponde. Yo entiendo que lo diga cualquiera, pero vos echándole la culpa a alguien que llegó tarde, ya todos los días esta recaradura. Calle A, calle B, calle C. Con vos nadie está hablando. Nadie está hablando con vos. Apareció Nico. No, acá no hay horas extras. El churri le paga a males de su sueldo. Perfecto. Tu cara, churri. Aprendé. Y así nos vamos a escuchar a Cerati haciendo Seminaré, como estamos con el rock nacional hoy, ¿eh? Y volvemos. Nadie te va a hacer mal. Covete al sol. ¿Qué estás pasilleando, Arbón? ¿Qué pasillea, Arbón? Vení para acá, aburrido. Salí acá, Arbón, boludo. Dejá de pasillear. Hay que tener un escoba y sacarlo como si fuera un... Erbón me pasillea. Erbón me pasillea. ¿Qué tipo, boludo? Director de la radio. Vergüenza te debería dar, Erbón, ¿eh? Qué locura. Encima le decía, no, pará, no te vayas. Y le seguía hablando. Qué locura, ¿eh? Sin ningún tipo de consentimiento, mamá. Qué locura. Harto me tiene. Pasa que el churri va a tener que pasar los videos. Pero si no, ¿sabés qué? Le podemos poner al Zuno, que es la cosa que yo vi. Y, perdón, abrieron la puerta y un homeless y dije, la puta madre, ¿qué está pasando? Ah, pero era Emiliano. Era Emilio, sí. Que ponga en Zuno una canción que sea tipos de y que empiecen a improvisar. Es que sí, está Emilio allá. El día de hoy tenemos tipos de profesores, tipos de gente que enseña. Como siempre, como todos sabemos, los más o las más complicadas son las profesoras de inglés. Ok. O no. Profesora de inglés, profesora de lengua. Sí. Profesora de música, ya sabemos por qué. Sí. Quizás los profesores de educación física. Mirá, pero hiciste todo... Básicamente yo, dice ahí, no. ¿Profesora de qué? Ah, ¿de inglés? ¿Sos profesora de inglés? Necesito... Va a parecer un chiste, pero... Necesito aprender inglés, boludo. Necesito saber inglés, ¿entendés? Me encantaría, pero ya me rendí. No, 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 Lucho. Quizás en otra vida. Recontra estás a tiempo. No, quizás en otra vida. Este año voy a estar completamente groso y hablando inglés. Max, ¿vos? Tomás Holder. Max, confío en vos, en que me acompañes en mi rutina. Acepto la responsabilidad. Eso sí, te voy a mandar al frente cuando te hagas ese boludo, no vengas, qué sé yo. Dale. El otro día, Herbón me dijo que yo sigo anotado en un fi. En un fat. En un fat. Sigo anotado, así que quizás en algún momento retome. Profesor de catequesis. Qué oscuro que se pone todo. Sí, ¿no? Totalmente. El primero que tenemos es el profesor que es burro. Burro. Profesor de educación física. Todos sabemos que es el peor alumno del colegio que más o menos tiene estado físico y dice, bueno, voy a hacer educación física porque es lo único que me sale bien. Exactamente. Vamos a ver el tipo de profesor burro que decís, ¿cómo puede ser que esta persona me esté enseñando a mí? Pero sí, te enseña a vos. Vamos a ver. Dos por cero. Sí. Dos por cero. Cero. Dos por cero. 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 Dos. Dos. Cuatro. Cero, vieja putera. Sí. Dos. Cero. Dos. Cero. ¿Qué onda? Pero... ¿Por qué tenés tiros? No, no, bueno, porque claramente es un colegio de la matanza. Es un colegio en Rosario. No, es un colegio en la matanza. Ya no se ve nada. El normal 25. No, húmedo está. Cero es cuatro. Sí seguimos teniendo cuatro. ¡Es cero! ¡Es cero! Cuatro cero. Uy, ¿le pegó? Uy, se picó, ¿eh? Nadie la acerca a una calculadora y le dice, che, vieja tarada, ¿no ves que es cero, imbécil? Evidentemente la empiezan a filmar cuando ve que está haciendo cualquier cosa. Sí. Está multiplicando todo mal. Está multiplicando todo, todo, todo. Matemáticas camufladas. Es imposible de ver eso. O sea, la mina puede hacer cualquier cuenta. Si tal, no se ve, boludo. Y se empacó y se sentó. Pasa que detrás del humo no se ve. Es verdad. Sí, sí, sí. Dijo la profe. Qué grande, ¿eh? ¿Cómo vamos a ir a ver el 30 de mayo? Tremendo. ¿Te acordás de haber tenido algún profesor así que días como la puta madre? Tuve una profesora que, o sea, tuve dos, pero estuvo bueno cuando esa persona, básicamente le hicimos echar, y vino otra y la mina nos enseñó, era de lengua y literatura, nos enseñó de una forma y cuando viene la siguiente nos dice, por ejemplo, me acuerdo muy patente que nos está enseñando Emma Zunz de Borges, como si fuera un cuento, creo que ella había dicho que era un cuento policial. Y la profesora siguiente vino y nos dijo como, pero qué es tarada. Tipo, ya empezó así. Entonces nos empezó a caer recontra mil bien. De hecho, fue una profesora con la que terminamos teniendo muy buena relación. Porque no es normal. ¿Saliste con ella? Sí. Nada más. No. No, boludo, hubiese sido una profesora. Ay, hubiese seguido con el lore, boludo, hubiese sido increíble. Y cuando un profesor, por lo general, se pone en el cassette y te dicen como, no, bueno, son formas de enseñar, son formas de verlo. Pero no, la mina, lo primero que dijo fue que es tarada. Sí. ¿Y era tarada? Sí, claramente. Bien. Después tuvimos muchos casos, pero ese fue muy puntual porque fue como que la expuso otro profesor. O sea, no era una cuestión nuestra. Era como que todos sabían. Un profesor que se creyó con más poder como para insultar a otro. No, no, ella me quedía excelente. Pero la anterior que nos enseñó a Guayicosa, al sol. Increíble. Increíble. Por otro lado, tenemos los profesores que, además de ser profesores, son dueños de las noches y, al momento de enseñar, se quedan un poco dormidos. No, pasa que en la virtualidad es muy difícil. Se parece a vos en la cita del otro día. Quizás menos papelonero, profesor. Ya terminamos de exponer. No te vi. Yo estaba escuchando atentamente. Más bien, quería ver un detalle, por ejemplo. Ay, Dios. Igual que bien que la careteó. Bueno. Dios. Terrible, ¿eh? Terrible. Pobre tipo. Es muy feo igual en la virtualidad. Es muy feo. El otro día, ayer, ayer sí que tuve clase virtual, estaba como hablándole a un grupo a la profesora y en un momento le dice, bueno, seguí Martín. No tenía la cámara Martín. Martín, se fue a cargar agua para el mate, dice Martín. Así, y de la nada Martín dice, no, no, perdón, perdón, acá estoy, acá estoy. Se me cortó la luz. Y le dice, pero si estás del celular, ¿qué importa si te cortó la luz? Le dice la profesora. Y el pibe al toque dice, pasa que viste que desde que pasás a Wi-Fi a datos hay un microcorte. Y la profesora dice, increíble la rapidez para mentir, así que la dejamos pasar. Y siguió la clase, boludo. Muy bien, muy, muy bien, muy, 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 muy bien. Acá Maurito, que viene el día jueves, dice, ojalá venga con regalos, si no, que ni aparezco. Le mentimos a una profesora para irnos antes. A la siguiente dijo, me engañaron como una paraguayita. Le dijimos que tenía familia de paraguayos y que me ofendía mucho. Se fue sin decir nada. Masterclass. Después dicen que yo nos catía dos veces. Terrible, qué malo que sos. Mauro Baxter, que me contaron que después de Guasones se ve que tomó un par de cervezas de más y armó disturbios en una pizzería muy famosa de Argentina. Es lo único que voy a decir. El jueves tendrá que esplayarse al respecto, casi a modo de juicio. Sí, casi a modo de juicio. De hecho, me gustaría venir como con esas pelucas blancas, como con rulos. Sí. Y ser el juez. Espectacular. Qué bueno ser juez. Qué impunidad, ¿no? Una impunidad. Qué impunidad. Qué impunidad. ¡Uuuh! Este tipo de profesor, hay dos tipos de profesores puteadores. Los puteadores bien, los que cuando tenés 15 años te cagás de risa porque dicen cosas un poco obscenas, pero bien. Sí. Y los que putean a los alumnos. A los alumnos. No sé cuál es este. Yo tampoco. ¿Tuviste de los dos? Tuve de los dos, sí. El que te putea teniendo 50 años. A mí no me pasó porque la verdad que me iba bien, pero te das cuenta que ya estaba sobrepasado. Ok. O sea, eran tipos que ya eran... Hombre vencido. Sí, y se la agarraban con los pibes que tampoco eran lo mejor. Pero el que putea más, en tono como que te enseña y mete una puteadita, ¿lo sentís cercano? Sí. Como que sí, este es de los nuestros. Este es de los nuestros. Sí. Este es de los nuestros. Vamos a ver. Creo que no es el caso igual. Este profesor que putea a los alumnos. Tuve... Uh, pará, ¿no? En la facultad sí tuve un profesor que invitó a pelear a un alumno. Porque, sí, el alumno era radical. Quizás un poco justificado. Incomodísimo. Cortá, pará. Y hay que ver el trasfondo. Si es la facultad, los atiendo de a uno. Estoy a favor. ¿De quién? El profesor. Porque son dos personas mayores de edad, el tipo se sobrepasó y dijo, bueno, me echaste las pelotas. Totalmente lo van a terminar echando a él. A ver, voy a ser sincero. Nunca me agarré a piñas así como de discusión y a las manos en mi vida. Y no creo llegar a esa situación. Ahora, como vos decís, dos personas adultas, un profesor me invita a pelear. Vamos a pelear, boludo. ¿Qué querés, pelear? Vamos a pelear, boludo. ¿Qué tanto? Dale, boludo. Yo no voy a aprobar nunca más en mi vida y a vos te van a echar a la mierda. Listo. Vamos a pelear. A la mierda. Qué divertido pelear contra un profesor, boludo. Ahí no me parece para nada que haya... De hecho, porque lo que vos podés llegar a presuponer es que hay desigualdad de... Como que no hay equivalencias en el poder de cada uno. Pero al contrario, porque en el momento en que el profesor te dice eso, lo filman y todo, listo, ya está echado. Por eso él sabe, va a fondo, porque sabe que ya está echado desde el momento que le dijo... Escuchame una cosa, pelotudo de mierda. Sí. Es que por eso vos como profesor, si se la querés recontrar, me acerca a ver, calladito, y no lo parás de bochar. No parás de bocharlo. ¿Sí? Listo. Venganza más tranquila. Elegancia. Pero andás a ver lo que eres este pibe. A ver, ya por el aspecto del profesor, cómo estaban vestidos todos en esa aula, era una aula de pelotudos, con todo respeto. Me gusta. O sea, era toda gente muy inútil seguramente la de esa clase. Seguramente el chabón se le hacía el capo al profesor como si supiera más que el profesor, y no es así. Pero no banco, uno como profesor no puede invitar a pelear a un alumno. No podés, por más de que te digan de todo. No, obvio que no, pero bueno. Aparte el profe se regala, porque evidentemente lo están filmando. Alguien lo está filmando cuando dicen, mira cómo me putea. Él se regala. Él se regala. No, obvio, claramente se salió de sus caballos. Mirá, 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 va de nuevo, va de nuevo y poné el pelo del chico, va de nuevo, poné el video de nuevo, perdón, eh. Mirá cuando tira para arriba el que lo está filmando. El que filma se tendría que ir al sol por pelotudo. ¿Por qué, boludo? Porque filma como el ojete, boludo. Si ya saben que está filmando, ponéle celular en la cara, tarado. Pasa que tenés miedo de que a vos también te lleve hasta las últimas el profesor, ¿entendés? Y bueno, hacen dos contra uno. Terrible. Ay, me encantaría saber las líneas, buenas barras. No, es muy contundente las puteadas, boludo. Me encantaría saber la previa. Porque siento que el profesor tampoco tiene razón, porque no me cae muy bien. No, porque es un pelotudo. Pero el alumno se alumbra está a hacer. Le falta gancha el profe, porque si no, uno que tiene experiencia, te vienen a pelotudear y se la ponés de otra manera. Ahora, el pibe este le llega a dar una trompada y esa carrera que tenía, se la caga. Se la caga. ¿Es una lucia por pegarle a un alumno? No, amigo, no sé, pero quizás te sacan la matrícula, boludo. Probablemente. Probablemente te saquen la matrícula. Pero bueno, sí, es que no sé por qué veo encima que es facultad de derecho. Una cosa así, boludo, debe ser. No sé, estoy prejuzgando, porque aguante prejuzgar. Igual que incómodo es cuando pasa. Ahora que me desbloqué el recuerdo de este tipo que te digo que en el aula invitó a pelear a uno. Era constante, era todas las clases. El pibe decía algo y se ve que venía de antes porque era como recursante. Entonces le decía, yo ya te conozco a vos, le decía el profesor. Yo ya sé quién sos, yo ya sé cómo pensás. Y vos siempre me venís, la misma, ¿viste? Como siempre me venís a cosas. Y el pibe le decía, insoportable. Pero le decía como, bueno, no podemos estar en desacuerdo. También el pibe jugando con esto de que el profesor no se puede sobrepasar. Bueno, así está que un día lo impidió a pelear. Y listo. Y bueno, después resulta que a ese tipo le saltó una causa, que no me extraña para nada, de que también quizás abusaba de su poder con las mujeres. Mirá qué lindo, ¿eh? Porque era como, bueno, hacemos abuso de poder, lo hacemos en todo sentido. Entonces una piba le decía que no, tipo, no, no quiero que seas mi tutor, listo. O sea, le hacía la cruz o no, le decía que no para, las invitaba a salir, listo. O sea, era un... ¿Invitaba a salir alumnas? Sí. Pero es lo que te digo, como que el chabón iba al fleje en todo, ¿entendés? Igual qué tan mal es te invitar a salir alumnos de la facultad. Mientras... Que ya estás bastante cercano. Sí, sí, está mal. Porque son alumnos tuyos, obvio. Y una vez que ya termina la cruzada... Ah, eso te lo que pasa. Le podés dar bomba. Así es el estatuto de la UBA. Una vez que no es más tu profesor, profesora, profesore, podés darle bomba. Para mí sí, el morbo baja bastante. Digo, de parte del alumno. Es que nada mejor que sentarte, ¿viste? Y saber que anoche, como dijo Max, le diste bomba, ¿entendés? ¿A vos te dieron bomba o le diste bomba a algún profesor? ¿Le diste bomba a alguna profesora? No, me bajé a un profe. ¿A un profe? Mirá. Bien. Bien peteado estuvo. Bien, bien, bien. No sabés cómo se lo dejé. Tosía como el pingüino de Toy Story. Vamos con el próximo, que es el desubicado. Estoy a favor de... Muy cerca del de recién. Uh, ¿qué va a ser? Nah, esto es espectacular. Pensé que se iba a apoyar a la... A esa chica. Sí, sí, sí. Por la puta madre, Mili. La puta madre. No, esto está bien. ¿O no? Hemos... Una vez hicimos los aplausos, me acuerdo. ¿Cuál? Uno dormido, todos aplauden, se levanta y aplaude. ¿Viste? Te levantás tipo así. Sí, sí, sí. Terrible, ¿eh? Y medio asqueroso, ¿no? Pero no estuvo tan mal este. No estuvo tan mal. Tengo data de este. Uh. Ahora seguro. Yo dije... Sí, ahora... Este estuvo bien y ahora me dice... Este hombre estuvo preso por pedofilia. Se comió a su bebé de tres meses. Este es el mayor hijo de puta. No. Este hombre era el profe querido de la clase. Cuando se viriliza esto, lo rajan. ¿Por qué? Y sí, porque le está mordiendo el pelo a una alumna menor. Sí, igual es verdad. Se pasó de simpático, algo muy clásico, es el profe simpático despertando al alumno que se queda dormido. Pero eligió mal andar mordiendo el pelo y chao. Sí. Sí, sí, sí. Porque encima él sabía que lo estaban... Lo hizo para el show. Pase de la tipa, se levantó. Yo pensé que se le habían quedado trabados los dientes en el pelo de la piba. Era increíble. Terrible. Que vas a como prueba. El profesor me despertó con el coso acá. Y seguía el profesor que se le había trabado la mandíbula ahí, ¿eh? Ah, terrible. Yo entiendo que el mensaje que hay que dar... Un tipo de alumno puede ser... Y coincido es que está bien echado, pero por otro lado, no me pareció grave. La realidad es esa. Ay, boludo. Es una delgada línea, boludo. Pasa que es lo que te digo. Después viene otro y te dice... Totalmente. Es muy delgada la línea, boludo. Pero bueno, no siempre eso termina... Muy delgada la línea como para tomársela. Y el último que tenemos es... El profesor... Chorro. Mirá. El amigo de Lucho. ¡No! ¡No! Aparte, claramente ya lo sabían porque lo están grabando. ¿Qué haces? ¿Qué está buscando? Es que para mí, ¿sabés lo que pasó? Quiere robar cualquier cosa. No es que está buscándole un particular. Él quiere algo de valor. ¿Sabés lo que pasó? Para mí empezó a faltarle cosas a la gente y uno dijo... Che, lo vamos a agarrar. Vamos a dejar todo recontra expuesto. Aparte, es una aula chiquita. O sea, no son tantos como para decir... No, y además es banco medio primariesco, ¿viste? No es como... Uf, este es terrible, amigo. Este es terrible. Este no hay con qué darle. Este realmente es muy malo, eh. ¿Crees en la cleptomanía? Sí. ¿Sí? Sí. Yo siento que es un poco como... Tipo, la gente adicta al sexo, ¿viste? Que siempre, para defender a algún famoso, dice... No, era adicto al sexo. Es como... No, no, no. Bueno, eso sí, no tiene nada que ver. No sé. Yo lo de la cleptomanía es como... Estás robando. Sí, estás robando, pero... Porque por ahí te dicen... No, no lo puede evitar. Tiene un problema, güey. Es que hay gente que no lo puede evitar. Que no lo puede evitar en serio, eh. Es como hueso con el juego. Exactamente. Literal. Literal. Es como hueso con el juego. No puede. Es una enfermedad completamente condenable. Acá, el masacacho dice... Creo que falta uno, el más nefasto. El que se hace el amigo de los alumnos para que los lleven de viaje de egresados. Pasa que eso, masacacho, creo que delata un poco tu edad. Porque hace mil años que no viajás con profesores. Van padres. Porque en un momento... Bueno, Mili, vos fuiste de viaje de egresados. Y en tu época todavía se iba con el colegio, ¿no? Fui con profes y con coordinadores. Claro. ¿A dónde vas, Lloche? ¿Fui con profesores? Mirá. Yo justo agarré la época después del accidente ese que... Que nada, que los colegios dejaron de hacerse cargo de todo tipo de excursiones. Y se empezaron a hacer cargo de las empresas. Y viajabas con padres y los profesores no tenían nada que ver. Yo fui con un profe que un día que íbamos todos a, no sé, a adquirir unos ponis, se fue a esquiar. Ah, acopado. Ah, mirá. Vale, está bien, aprovechó. Dijo, hasta los veo todos los días. Unos ponis. Lendo, una poni ahí. Me voy a esquiar al medio de la montaña y a la mierda. ¿Cuál es el peor, Lucho, de estos? Yo creo que el peor es el chorro. El peor es el chorro. No hay con qué darle. Somos un programa 100% antichorros acá. Sí, 100% antichorros. Aguante la policía. Sí, eso. Después, el... Ah, y pasa que el... Entiendo del punto del desubicado, justo este no me pareció tan mal. No. Pero el profesor apoyabulto, bueno, sí. Ese es el desubicado, la verdad. Ese es, pero, amigo, ese es para cagarlo a piñas. No, voy. Chorro. Puteador si es contra el alumno. Sí. Porque es feo. Burro. Burro. Porque no se da cuenta que está ocupando un lugar que no le corresponde. Dormilón es muy feo, boludo. O sea, como si te va a quedar dormido el profesor en el medio del Zoom. Pará que me perdí uno. Bueno, desubicado. Y hoy lo último es el dormilón. ¿El dormilón no te molesta? Es como una falta de respeto, pero no se va a quedar dormido siempre. Y si se queda dormido, puede ser dos cosas. O pegó gira, lo cual puede ser una vez y está perdonado. Sí. Porque quien no lo hizo, y si está pasado de pastilla o algo, bueno, también. Pobre. Como que decís, tiene un problema, no lo está haciendo propósito. Y hasta acá. El cohete al sol del 29.000 de abril. Gracias por haber venido a toda la gente del chat que estuvo muy participativa. Cada día se suman más y más personas. Mañana no hay programa, pero les vamos a dejar un programa repetido. ¿Cuál dejamos? No me acuerdo. ¿Cuál habíamos dejado, Wessy? El que vos te desnudaste, ¿te acordás? Ah, el que muestro el ojete. Ese mismo. Todo lo con pelos. Perfecto, obvio. Sí, sí, sí. No depilado como ahora. No, no, no. Con pelos. Así que nos vemos. Espero que tengan un lindo feriado. Si son trabajadores, disfruten su día. Si hoy van a salir, péngensela. Bien, 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 bien. En la pera nosotros nos volvemos a reencontrar el jueves. El jueves. Yo me voy a depilar de nuevo, dice Charles. Bien, banco. Bien, Charles, ¿eh? Te bancamos. Lo dejamos con malditos nerds y muchas, muchas más cosas. Nos vemos el jueves. Chao. Lindo feriado. Chao. Chao.